Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo Darwin, Evolución y Cultura. Quisiéramos hacer una breve introducción al evento. Y bueno, empezaremos mencionando que el 12 de febrero se conmemora el aniversario del nacimiento de Charles Darwin, o Carlos Darwin en español, quien nació un 12 de febrero del año 1809. Él es mejor conocido por haber planteado la evolución biológica en su ahora famosísimo libro El origen de las especies, que fue publicado en noviembre de 1859. Este libro es considerado como el inicio de una gran revolución intelectual. Las ideas ahí expuestas forman un cuerpo multidisciplinario de conocimiento acerca de la historia de los seres vivos sobre la Tierra y consisten en una amalgama de conocimientos bien establecidos desde la época de Darwin, junto con observaciones y experimentos nuevos que de manera armoniosa explicaran la evolución biológica por selección natural, como le llamó Darwin. Hablaremos de eso un poco más en unos segundos. Las ideas de Darwin fueron muy controvertidas en su época. Y aunque en algunos sectores aún lo siguen siendo, en la actualidad estas ideas han influido en disciplinas biológicas como la sistemática, la genética, la ecología, por mencionar son algunas, pero también en otros campos disciplinarios como la filosofía, la bioética e incluso en el arte. Conocido el día de Darwin o Darwin's Day, esta celebración global conmemora la vida y obra de Darwin y quiere resaltar sus contribuciones a la ciencia y a la cultura y de esta forma promover el ejercicio y la enseñanza de las ciencias en general. Es una celebración de las ciencias y las humanidades que reconoce que estos son lenguajes universales que deben ser accesibles a todos los individuos y en todas las sociedades. Con la organización de este ciclo de conferencias, el Seminario de Cultura Mexicana y el Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina quiere contribuir a estos festejos. Y de esta forma promover las ideas de Darwin, pero también su impacto en la cultura que ocurrió, como bien decía yo, en todas sus dimensiones. Este ciclo empieza el día de hoy y termina el sábado 12. Son cuatro conferencias magistrales. La primera es la de hoy que impartimos las doctoras Torrens y yo y vamos a hablar de evolución y laicidad. En un momento ya pasaremos a ello. El día de mañana los esperamos con la evolución y geología que va a impartir el doctor Dante Morán, un investigador del Instituto de Geología de la UNAM y que nos va a hablar de la evolución geológica de la Tierra y cómo la evolución de la biosfera jugó un papel muy significativo en la naturaleza de estos cambios. El viernes tenemos a los doctores Krauss y Ponce de León hablando de evolución y medicina, en donde ellos van a exponer cómo la medicina ha sido una piedra angular en el desarrollo y en la evolución de la humanidad. Cerrará este ciclo el doctor Antonio Lascano de la Facultad de Ciencias y del Colegio Nacional. Perdón, no mencioné que los doctores Krauss y Ponce de León son miembros titulares y asociados de este seminario, lo cual nos da muchísimo gusto. Y decía yo, el doctor Lascano nos va a hablar de las relaciones entre Darwin y Herman Melville, quienes fueron contemporáneos y que visitaron ambos las Islas Galápagos, pero lo hicieron en diferentes momentos. Entonces, lo que nos va a presentar el doctor Lascano es cómo a partir de una supuesta contemplación de lo mismo, pues llegaron a descripciones del paisaje de la flor y de la fauna de maneras diferentes. Para no ya monopolizar el micrófono y darle la palabra a la doctora Torrens, déjenme nomás mencionarles, yo soy la doctora Navarraona, yo estudié en la Universidad de la Caridad de Biología y mis estudios de maestría y doctorado y salí en varias ocasiones a hacer estancias fuera de México. Mis principales líneas de investigación son la historia de la ciencia en México durante lo que se conoce como la Guerra Fría, genética, bioética y biodiversidad, epistemología histórica y desde luego la historia de la evolución y la genética. Soy miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y coordinadora del Seminario Universitario del que les hablé. Por su parte, la doctora Erika Torrens es profesora titular de la Facultad de Ciencias, es también miembro del Seminario Universitario y sus intereses ocupan un amplio espectro de la historia de las ciencias de la vida y de la historia natural. Ella actualmente trabaja en la historia de la teoría de la evolución biológica, principalmente explorando su papel y alcance en ámbitos no científicos, como por ejemplo en la cultura y en la educación, como veremos a continuación. Asimismo, ella se interesa por los estudios sociales de imágenes y visualización científica, que es un campo que estudia las representaciones científicas y su papel en la generación de conocimiento y en el entendimiento de conceptos, así como cuestiones enfocadas con la dimensión social y las implicaciones de las imágenes científicas y el conocimiento visual. Se especializa en el impacto de la representación científica relacionada con la evolución biológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, sin más, le doy la palabra. Vamos a tener al final la posibilidad de contestar algunas de las preguntas que nos haga el amable auditorio. Y Erika, si quieres comenzar, yo voy a apagar mi micrófono. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Ya no escucho a la doctora Barahona. Sí, te escucho, sí. Ah, sí, ok. Bueno, buenas tardes a todos, Ana. Muchísimas gracias por tu generosa presentación. Soy la doctora Erika Torrens, bueno, del grupo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y miembro del comité asesor del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina de la UNAM. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todos su presencia. Estoy muy emocionada por participar en esta serie de conferencias. Especialmente quiero reconocer a la doctora Barahona por organizarlas para conmemorar el nacimiento de Charles Darwin, quien es una de las personas más admiradas, reconocidas y estudiadas por los biólogos. Y bueno, es que quizás sea importante mencionar que, aunque me dedico a la historia de la ciencia, bueno, soy bióloga de formación. Les voy a compartir una presentación en este momento para que, bueno, como mencionó Ana, la parte visual y de representación me interesa mucho. Entonces, bueno, pues también me gusta que se puedan ver las cosas de las que hago. Entonces, a ver, aquí está. Después de tanto dar clases y cosas virtuales todavía. Ahora la presento completa y listo. Espero que ahí la ven. Se ve muy bien, Erika, sí. Ok, yo tengo el Zoom y tengo también lo que se ve en YouTube y en YouTube creo que no se ve la presentación. Ah, sí. Ah, es que creo que tiene un desfase. Perdónenme. Ok, ya ahorita ya veo que ya está lista. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre evolución y laicidad. Bueno, el tema de la enseñanza de la teoría evolutiva y, bueno, los distintos niveles educativos y la representación visual de la evolución en materiales pedagógicos han sido uno de los temas que más nos han interesado a la doctora Barahona y a mí. O bueno, al menos son los temas en los que hemos logrado convergir muy bien. Este, bueno, y esto ya tiene varios años y es que la evolución, pues, es la base de la biología moderna. Quizá uno de los aspectos más interesantes de los estudios actuales sobre la historia de la evolución biológica, pues, es el interés creciente por explorar su papel y alcance en ámbitos no científicos, como por ejemplo en las bellas artes y en la educación. Y es que la teoría evolutiva no solo provocó una revolución sin precedentes en el estudio de los seres vivos, sino que impactó como pocas otras teorías en la cultura. Entonces, es por ello que el tema del día de hoy va a ser evolución y laicidad, puesto que la relación entre Estado, la laicidad, la jerarquía católica y los grupos de orientación conservadora con el ámbito educativo, particularmente con la enseñanza de la evolución biológica, no solamente resulta interesante, sino en diversos aspectos alarmante y digno de una llamada de atención. Entonces, bueno, para como que darle peso a esta importancia de la laicidad y de la educación en México, bueno, pues, me gustaría comenzar diciendo que México, pues, es un país profundamente doliente y afligido, y eso por decirlo suavemente. Estamos acostumbrados a terribles prácticas de invisibilización de los marginados, de naturalización de la desigualdad y de una creciente normalización de la violencia, las cuales, pues, han sido provocadas por diversos factores históricos, políticos, sociales, económicos y culturales, entre otros, que no nos vamos a aventurar, a profundizar. Sin embargo, estamos diciendo lo anterior porque el tema de la evolución está tanto en el centro del problema como de la solución. Y decimos esto porque problema, puesto que desde finales del siglo XIX la teoría evolutiva está en constante tensión, pues, con los dogmas y religiones, y solución porque el desarrollo y fomento de una actitud crítica, reflexiva y científica entre el público, particularmente entre los niños, puede determinar la toma de decisiones informadas y, por ende, el rumbo de nuestro país. Entonces, por ello resulta tan importante defender el laicismo en la enseñanza. De modo que lo que vamos a presentar a continuación va a ser una brevísima biografía de Charles Darwin y algunos pormenores de su teoría, esto seguido por un comentario sobre la tensión entre la biología evolutiva y la religión, para posteriormente concentrarnos en el tema de la educación laica en el sistema educativo mexicano. Posteriormente, daremos un panorama histórico de los retos para el Estado laico y sus instituciones educativas en relación con la enseñanza de la evolución biológica y terminaremos con el estado de cosas en la actualidad. Entonces, bien, Bueno, aquí les presento a Charles Darwin. Normalmente las imágenes más famosas son cuando era mayor, pero bueno, me parece una persona muy bella. Y es tanto lo que se puede decir de él que yo creo que bastaría mencionar con que Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en un pueblito llamado Shrewsburg, Inglaterra, que le encantaban los escarabajos cuando era pequeño, que abandonó la carrera de cirujano en Edimburgo y terminó cursando teología natural en Cambridge, que se casó con su prima Emma y tuvieron 10 hijos, que escribió más de 25 libros y que su tumba está al lado de la de Newton en Westminster. Pero realmente por lo que Darwin es realmente famoso, no es tampoco por haber desarrollado la teoría de la formación de los atolones, que sigue en gran parte vigente, o por haber escrito dos monografías extensísimas sobre los Persebes, sino por haber postulado la teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural. Y aquí es muy importante advertir que aunque Darwin es reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica, no fue ni mucho menos el primero. No obstante, bueno, junto con Alfred Russell Wallace, puede considerarse como el primero en proponer un mecanismo consistente y completo para explicar la transformación de las especies en su famoso libro publicado el 24 de noviembre de 1859, titulado El origen de las especies mediante la selección natural. Y bueno, como pueden ver en la imagen, el libro es mucho más, digo, el título es mucho más extenso porque a los victorianos les encantaba poner estos títulos grandilocuentes. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en este libro, pero creo que es interesante mencionar que nació de una crisis cuya historia se ha referido muchas veces, pero que bueno, igual muchos de ustedes no conocen. Entonces, bueno, la voy a explicar rápidamente. Durante más de dos años, Darwin había estado escribiendo meticulosamente un extenso manuscrito que tenía previsto titular Selección Natural. Sin embargo, una mañana de junio de 1858 recibió una carta desde una isla de las Indias Orientales Holandesas, el archipiélago malayo, del naturalista Alfred Russell Wallace, en la que le exponía en un breve ensayo sus ideas sobre la evolución mediante un mecanismo idéntico a la selección natural. Entonces, este evento llevó a Darwin a escribir un resumen descrito por él mismo como una larga argumentación. Y como afirma la mundialmente famosa e historiadora de Darwin, Janet Brown, esta fue una menuda argumentación, pues pocos textos científicos han sido tejidos con tanta minuciosidad. Ay, se me fue. han estado abarrotados por tal, por tanta cantidad sobre hechos, plagados con metáforas tan desbordantes de imaginación, incluso por la complejidad de los temas que se entrelazan en el origen de las especies y la capacidad de su autor para manejar tantas hebras al mismo tiempo. la verdad es que el estilo literario de Darwin, de acuerdo con Janet Brown, ha sido apreciado durante mucho tiempo por sus semejanzas con el de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Entonces, bueno, pues es indudable que Darwin elaboró una de las propuestas más impresionantes y densas del siglo XIX. Entonces, en resumen, y aquí me voy a meter un poquito con términos biológicos, pero bueno, espero que no se asisten. Darwin postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado en el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso lento y gradual provocado por la selección natural. Entonces, esta explicación parte de tres premisas. La primera de ellas es que este rasgo sujeto a selección debe ser heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. Es decir, que la materia prima de la selección natural son las diferencias sutiles o evidentes que existen entre los individuos de una población. Es decir, si todos fuéramos iguales, si todos fuéramos clones, la selección natural no tendría con qué trabajar. Y bueno, esto se relaciona con la tercera premisa que aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. Ya sabemos que si las características resultan benéficas se van a fijar y aquellas que resulten perjudiciales se van a eliminar por la selección natural. Entonces, bueno, la acumulación de todos estos cambios a lo largo de muchas generaciones para Darwin produciría todos los fenómenos evolutivos, tales como una divergencia de caracteres, una radiación adaptativa, es decir, bueno, una diversificación de organismos, especiación, etcétera. Y bueno, aunque actualmente existen diversas investigaciones que han ampliado los mecanismos evolutivos, pues es indudable que las aportaciones de Darwin siguen siendo lo que podríamos denominar como el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que realmente constituye una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida, sobre todo los fenómenos evolutivos. Ahora bien, pasando a este tema de la relación entre la biología evolutiva y la religión, bueno, pues se sabe que la publicación de El origen de las especies desencadenó un debate que alcanzó todos los sectores de la sociedad victoriana, principalmente porque la esencia de la propuesta de Darwin era que no debía considerarse que los seres vivos pues eran la obra de un creador, sino el fruto de procesos enteramente naturales. Además, y muy importante, en aquel tiempo se creía en concordancia con la Biblia que la Tierra tenía únicamente aproximadamente seis mil años, de modo que la teoría de la evolución supuso un cambio profundo, una verdadera revolución conceptual al mostrar que los seres orgánicos sufren transformaciones constantes de vidas a procesos naturales y que estos cambios necesitan tiempo, mucho más que el que posibilita a la Biblia. Y bueno, aunque Darwin realmente nunca supo realmente la edad de la Tierra porque murió antes del descubrimiento de la radioactividad, bueno, pues si festejáramos con un, bueno, la edad de la Tierra con un pastel, le tendríamos que poner aproximadamente cuatro mil quinientos millones de velitas, cosa que habría hecho muy feliz a Darwin porque es tiempo suficiente para provocar toda la maravilla de la cantidad de especies que tenemos en la actualidad de nuestro planeta. Entonces, bueno, se sabe, y esto también es algo muy interesante, que el mismo día de la publicación del origen de las especies se agotaron todos los ejemplares y aunque comenzaron evidentemente en Inglaterra, las reacciones pues de científicos, de teólogos, de filósofos, incluso de artistas, pues no se hicieron esperar ni se circunscribieron solo a la Gran Bretaña, sino que se fueron extendiendo primero por Europa, después por Norteamérica y eventualmente por casi todo el planeta. El debate provocado por la teoría evolutiva fue uno de los primeros debates científicos auténticamente públicos que atravesó todos los estamentos de la sociedad. Y aunque el libro de Darwin se oponía frontalmente al relato de la creación incluido en el Génesis, la realidad es que el fundamentalismo bíblico es más una inquietud moderna de ciertas sociedades como el estadounidense que lo era una realidad victoriana. En aquella época cada vez más hombres y mujeres destacados de la clase dominante se declaraban escépticos o críticos con la doctrina tradicional de la iglesia anglicana y los grupos disidentes e inconformistas reivindicaban su derecho a la libertad de culto y haberse representados en el parlamento ejercer cargos públicos e incluso se pronunciaron algunos a favor de la separación de la iglesia y el estado. Por eso Darwin nunca fue condenado ni foco de escarnio público y murió a los 73 años y fue enterrado con los personajes más ilustres de Inglaterra en la abadía de Westminster. Entonces ahora bien abordando el tema de la educación laica en el sistema educativo mexicano bueno para el caso de México la separación entre la sociedad civil y religiosa ay perdón tiene sustento desde la promulgación de la constitución del 5 de febrero de 1857 en la cual se establecieron las primeras bases jurídicas y normativas de la separación del estado y la iglesia católica y es interesante mencionar que la promulgación de las leyes de reforma de reforma durante el gobierno interino de Benito Juárez ocurrió poco poco antes de cuatro meses antes de la publicación del origen de las especies entonces bueno estas leyes de reforma ampliaron y fortalecieron el carácter laico del estado mexicano con la finalidad principal de contrarrestar el poder de la influencia de los clérigos en la vida civil y con ello aunque los liberales consolidaron su soberanía y la iglesia comenzó su alejamiento paulatino del estado se puede decir que el carácter laico del estado liberal mexicano en una población mayoritariamente católica fue más en el sentido de disminuir la influencia de la iglesia en asuntos de la vida civil que correspondían al estado que a constituirse en árbitro de las pugnas por diferencias religiosas entre liberales y conservadores es por ello que a pesar de los esfuerzos de Juárez por lograr una separación clara entre el estado y la iglesia de acuerdo con el doctor Sergio Pérez Sánchez la confrontación ha sido permanente principalmente entre el estado mexicano la jerarquía católica estos grupos de orientación conservadora perdón y las dirigencias de confesiones religiosas no católicas y en el fondo de la confrontación están por un lado la visión heterogénea de los opositores al estado laico al pretender la tutela religiosa en la esfera pública de la sociedad y por otro pues la verdad es que la discrecionalidad o subjetividad de la clase gobernante sobre el sentido que dan a la laicidad en el ejercicio del poder y bueno pues esta confrontación ha impactado de diversas formas el ámbito el ámbito educativo entonces ahora a continuación voy a brevemente mencionar el panorama histórico de los retos para el estado laico y sus instituciones educativas en relación con la enseñanza de la evolución biológica entonces bueno a partir de ahora lo que vamos a intentar es relacionar históricamente la búsqueda por sustentar el estado laico en México y bueno esta relación con la enseñanza de la teoría evolutiva bueno pues fue el famoso político e intelectual mexicano Justo Sierra quien introdujo las ideas evolutivas de Charles Darwin a la atención pública en 1875 en especial Ignacio Manuel Altamirano y Justo Sierra fueron quienes libraron la primera gran batalla por la defensa del libro de Darwin en contra de los grupos conservadores la influencia de Justo Sierra en la educación mexicana fue decisiva en las últimas décadas del siglo XIX tiempo en el que en el que ocurrió la reconstrucción del país que hiciera primero el presidente Benito Juárez seguido por Lerdo de Tejada y culminando con la dictadura de Porfirio Díaz estos tres gobernantes se preocuparon por dar grandes impulsos a la educación pública a la ciencia y a la cultura mexicana aunque no obstante en términos de la defensa de la laicidad durante el Porfiriato las disposiciones jurídicas del sustento laico del Estado no se aplicaron con el mismo rigor en todos los ámbitos o sea la realidad fue lo que bueno que ocurrió lo que Paul Garner denomina el equilibrio porfirista es decir la instrumentación de una política de alianzas y cuotas de poder con las diferentes fracciones por lo cual la iglesia fue recuperando terreno tanto en lo espiritual como en lo educativo entonces aquí algo muy interesante que valdría la pena investigar con profundidad es que en esto quizás se pueda hallar una de las posibles explicaciones de por qué la introducción de las ideas darwinistas se dio de manera tan lenta y modesta en nuestro país pues porque aunque poco después de justo si era en 1875 otros naturalistas mexicanos comenzaron a incluir ideas evolutivas en sus libros de texto estos la realidad es que se limitaron por lo general a materiales para bachilleres para profesores y para universitarios entonces lo cierto es que resulta muy impresionante que la teoría evolutiva no formó parte del currículum contemplado para ciencias naturales en la educación básica mexicana sino hasta 1974 pero bueno nos estamos adelantando un poquito en la historia entonces un aspecto desalentador pero interesante de la educación básica en México es que aunque desde 1905 con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes comenzaron los primeros esfuerzos por establecer un sistema nacional de escuela pública y por unificar y homogeneizar libros nacionales de carácter pedagógico no fue hasta la década de 1930 que los libros de texto se comenzaron a considerar elementos indispensables para la educación mexicana a pesar de ello en el México postrevolucionario se incrementó esta búsqueda por establecer en la educación una poderosa forma de soberanía por lo que se comenzó a otorgar a la educación la función de general pues sentimientos de lealtad y de unidad que condujeran a un verdadero estado-nación así como una actitud específica de la mente que se distingue por una creencia en que la razón humana y la educación serían el medio principal para alcanzar una sociedad libre sin embargo a pesar de la importancia postrevolucionaria que pareció dársele al libro y a la educación los libros de texto siguieron recibiendo una escasa atención además bueno de acuerdo nuevamente con Pérez Sánchez el laicismo en una población con bajo o nulo nivel de escolaridad y una fuerte presencia de la religión en la vida privada de las personas pues fue siempre motivo de conflicto y aún de luchas enconadas entre los mexicanos especialmente cuando se quiso llevar este precepto a la educación entonces bueno este estado de cosas fue determinante para que los constituyentes de 1917 tuvieran como parte de su agenda el sometimiento jurídico de la iglesia al poder civil para ello diversos artículos le negaron persona jurídica a la jerarquía religiosa y se dispuso la educación laica en escuelas tanto públicas como privadas entonces fue así que en el artículo tercero de la constitución de 1917 dedicado al tema de educación se estableció que la enseñanza es libre pero será laica la que se den los establecimientos oficiales de educación lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparten los establecimientos particulares ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria y las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial y sin embargo la teoría evolutiva siguió ausente de los materiales pedagógicos ahora bien brincando hasta la década de los 30 del siglo pasado fue en 1932 que surgió una radicalización en la educación conocida como la escuela socialista en este tiempo diversos grupos autodenominados progresistas comenzaron a defender la idea de que la educación era la única vía para combatir y remediar las injusticias sociales bajo estas ideas surgió la necesidad de crear nuevos planes y programas de estudio y nuevos libros de texto que reflejaran esta ideología entonces bueno por diversos motivos complejos cuya mención sobrepasaría por mucho la intención de esta charla la adopción de la filosofía de la escuela socialista no era ni podía ser la del Estado mexicano pero bueno el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas que comprendió del primero de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940 es considerado como uno de los momentos de mayores cambios sociales en nuestro país entonces nuestro interés aquí por cuestión de brevedad porque bueno cualquiera de estos temas daría para una charla muy larga pero bueno es mostrar sucintamente el estado de cosas en cuanto a la laicidad de la educación socialista y su relación con la evolución biológica puesto que la propuesta socialista lo que buscó fue establecer un modelo social y educativo con fuertes tendencias secularizadoras a partir de una visión racionalista bueno entonces de hecho fue el 12 de diciembre de 1934 que se reformó por primera vez el artículo tercero constitucional para explicitar que la educación sería socialista y bueno citando como pueden ver en la presentación la constitución además de excluir toda doctrina religiosa se combatirá el fanatismo y los prejuicios para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social y bueno con esta estrategia política comenzó pues la reforma más controversial en la historia de la educación en México es muy interesante me voy a detener un poquito más en esta escuela socialista porque en términos educativos ante la dificultad de definir lo que sería la escuela socialista se pensó que se irían conociendo y consolidando sus significados mediante reformas de programas selección de libros y en los cambios de los sistemas de educación es así como el tema de la evolución biológica por fin encuentra finalmente su camino a los libros de texto principalmente porque la incorporación de un pensamiento evolutivo en las aulas resultaba una forma de apuntalar la autonomía de la educación frente a lo religioso y además promover un espíritu crítico y racional entre la población en general que resulta la base pues de un estado democrático disculpenme un segundo entonces durante la educación socialista en México es posible aseverar que el tema de la evolución biológica se incluyó en los libros de texto de primaria y se incluyó oficialmente en los planes y programas de estudio de la educación de primera y segunda enseñanza y estos planes se distinguen básicamente de los anteriores cuyo punto de partida siempre era completamente descriptivo se presentaba los seres vivos como una monografía de los animales tipo y en cambio durante la educación socialista lo que se consideraba más importante a tomar en consideración y cito la explicación de estos programas son las características biológicas que van marcando en cada grupo la gradación admirable que entraña la evolución de los seres vivos lo cual nos recuerda un poquito algunas de las palabras de Darwin en su libro del origen de las especies entonces de forma que se aprecia un gran cambio conceptual en la enseñanza de las ciencias naturales en México a partir de este proyecto socialista entonces en cuanto a la ideología de la enseñanza de la evolución biológica en este lapso se buscaba contribuir en la formación bueno esto ya se había dicho de un espíritu crítico y científico entre los ciudadanos que fomentara la racionalidad sobre la superstición y el dogma religioso que promoviera una crítica de una visión única de pensamiento determinista que vinculara la educación con la producción principalmente agraria y con las organizaciones populares y luchas sociales por otro lado se buscó la transformación de la enseñanza de las ciencias naturales al permitir la libertad de cátedra y bueno pues al presentar un método basado en leyes naturales siguiendo pues este materialismo darbonista para explicar el origen la diversidad y la clasificación de los seres vivos todo esto pues implica el reconocimiento de un tiempo profundo de la historia de la vida de la tierra y de los seres vivos la mutabilidad de las especies que es contraria al fijismo sostenido por la biblia y el replanteamiento de la naturaleza del ser humano y su lugar en el universo también lo que buscamos un poco o lo que se busca un poco es quitarle esta parte central al hombre y pues crear conciencia de la protección del planeta y de los del resto de los seres vivos porque finalmente pues no hay este tanta diferencia que lo vamos a ver un poquito con detalle a continuación entonces bueno es importante destacar que los libros de texto aprobados por la Secretaría de Educación Pública donde de este periodo que bueno eran los libros llamados Simiente para la parte rural este enfatizaban las posibles aplicaciones de la teoría evolutiva en concordancia con un interés global por incluir la teoría de la enseñanza básica pero en el particular contexto mexicano ¿no? en el cual el movimiento agrarista pues tenía un gran peso político y social en este contexto local se buscaba instruir a los alumnos en el manejo de cultivos en cuáles eran las herramientas de domesticación y la importancia de la selección artificial en el sistema de producción agrícola y hay que recordar que pues el primer capítulo del origen de las especies de Darwin está dedicado enteramente a la selección artificial entonces bueno todo lo anterior para brindar a los jóvenes mexicanos los conocimientos necesarios para el control eficaz y el dominio de su entorno pues mediante principios biológicos organizados tales como las leyes de la adaptación la clasificación de las especies locales así como el reconocimiento de su valor económico y de salud pública entonces bueno la implementación de esta propuesta en México llevó a promover experiencias en el campo el trabajo manual como base de la investigación científica y las clases basadas en la observación y la experimentación ¿no? como se puede ver en la parte superior izquierda de la presentación lo que se buscaba mucho era establecer también la diferencia entre saber conocer y experimentar ¿no? o sea que realmente los niños conocieran no solo supieran de las cosas que se les estaban haciendo ¿no? entonces bueno creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis para comentar que pese a la importancia de la introducción de la teoría evolutiva en estos materiales educativos durante el carverismo y que las décadas de los 30s y 40s del siglo pasado representan pues un periodo inicial de la profesionalización de la investigación biológica en nuestro país la realidad es que en su totalidad fue extremadamente rezagada la sociedad mexicana en hacer e incluir cuestionamientos relevantes sobre los seres vivos desde una visión evolutiva normalmente en México las investigaciones se basaban más bien como en el en realizar un inventario de los recursos naturales de nuestro país por lo cual lo más importante era la clasificación ¿no? la sistemática la biogeografía la ecología y demás pues tardaron un poco en adoptar este enfoque evolutivo entonces bueno cerrando ya este paréntesis desafortunadamente el proyecto socialista no duró mucho de acuerdo con Pérez Sánchez ante la orientación jurídica del laicismo con la implantación de la educación socialista las distintas agripaciones sociales y políticas vinculadas con estas visiones conservadoras o religiosas manifestaron su abierta posición al sentir bueno al sentir amenazados sus propios intereses ¿no? lo cual fue el caso pues de la jerarquía de la iglesia católica la unión nacional de padres de familia la unión nacional sinarquista y el frente único nacional de padres de familias entre otras entonces bueno estas agrupaciones de marcada orientación conservadora coincidían en algunos puntos al señalar que las personas tienen derechos anteriores y superiores a la educación como es el caso de los derechos religiosos la educación de los hijos el derecho a la vida los derechos a la propiedad privada a servirlos a los intereses de la iglesia antes que a la nación y al pues aquel niño básicamente pertenece a la familia y no al estado entonces entonces bueno pues el proyecto de educación socialista con su concomitante inclusión de la teoría evolutiva pues finalizó en 1940 y bueno las razones de tan cuarta duración son profundas son muy complejas puesto que involucran situaciones políticas y económicas tanto globales como locales que exceden a los objetivos de esta charla no obstante es interesante señalar que las instituciones educativas de la naturaleza que sean representan uno de los principales mecanismos del estado para conservar el poder estas instituciones y la forma en la que están organizadas y controladas pues representan acceso a recursos económicos culturales e ideológicos para un número limitado de personas pero al mismo tiempo pertenecen a la esfera pública regulada por el estado de forma que de acuerdo con Ravi una vez finalizado el sexenio de Cárdenas pues su proyecto educativo único en su tipo no fue defendido en parte pues por una ausencia de claridad teórica y por su choque frontal con los intereses de grupos poderosos pero bueno en 1940 y me voy a ir ya un poquito más rápido Manuel Ávila Camacho asume la la presidencia de México y con el fin de oficializar el cambio en los materiales educativos se publica el 2 de febrero de 1941 una nueva lista con los textos que habían sido aprobados por el consejo de escuelas primarias del distrito federal y bueno de estos muy pocos mencionaban el tema de la evolución de los poquísimos que encontramos en nuestra investigación se encuentran el de naturaleza y ciencias de Rosa Jauregui y estudio de la naturaleza de Irene Motz e Imela Calderón la verdad es que otra vez se vuelve a intentar desaparecer el tema al día de hoy lo que el sistema educativo mexicano coincide como laicidad y esto es muy importante data de la reforma de 1946 y es en esta segunda reforma al artículo tercero constitucional que se le da una concepción y sentido a la educación laica que bueno vamos a resumir brevemente en los siguientes puntos se resume en que la normatividad jurídica comprende escuelas públicas y privadas la educación laica es aquella que se mantiene ajena a cualquier doctrina religiosa y se va a basar en los resultados del proceso del progreso científico la lucha contra la ignorancia y sus efectos como las servidumbres los fanatismos y los prejuicios la educación laica prohíbe a las corporaciones religiosas los ministros de cultos y sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso a intervenir en planteles donde se imparte educación primaria secundaria normal y aquella destinada a los soberanos ahora bien brincando algunas décadas y esto a mí me parece muy emocionante y yo creo que cualquiera que se detenga a pensar en esto es emocionante y también pues se pueden a partir de aquí discutir una gran cantidad de cosas 1960 fue el primer año en el que todos los niños de primaria mexicano recibieron libros de texto de contenido universal de forma gratuita un año después de la fundación por decreto del presidente Adolfo López Mateos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos o CONALITEJ bueno 14 años después en 1974 se incluye el tema de la evolución biológica nuevamente aunque de manera muy somera en los libros de texto de primaria entonces bueno es preciso destacar sin embargo que el estudio de la evolución de las especies se incorporó en la enseñanza en las escuelas primarias más como un contenido puntual del programa de estudios que como una forma de aproximación sistemática al conocimiento de los seres vivos cosa que sí ocurrió con la reforma al plan y programas de estudio de la educación primaria de la reforma de 1993 esta reforma impulsó la propuesta no sólo de la enseñanza de la evolución como un tema del programa de sexto grado cosa que ya ocurría en el plan de estudios de los 70 sino que lo que planteó es que los programas de la asignatura de ciencias naturales se desarrollaran del primero al sexto grado con una visión evolutiva lo que resultó una transformación de fondo con respecto al currículo y a los libros de texto anteriores que abordaban el conocimiento de los seres vivos desde un punto de vista meramente descriptivo entonces bueno este cambio implicó un gran reto para el diseño y elaboración de los nuevos libros de texto nacionales de sexto grado entonces bueno ya casi para concluir les voy a mencionar brevemente cuál es el estado de cosas en la actualidad y bueno un poquito de la importancia de la teoría evolutiva en la educación bueno finalmente esta reforma educativa la última la de 2009 tenía no solo el reto de mantener o mejor aún de superar los estándares de calidad alcanzados en los libros de texto vigentes sino el gran desafío de remontar los obstáculos que habían enfrentado en la reforma anterior especialmente en lo que se refería a garantizar la formación docente capaz de desarrollar en los alumnos una mentalidad evolutiva porque en ese momento en 2009 se cumplieron 200 años del nacimiento de Charles Darwin y bueno sus ideas que revolucionaron como ya había dicho la manera de entender y explicar el mundo pues esperaba que finalmente se hubieran diseminado y se hubieran comprendido a cabalidad pero ¿qué fue lo que ocurrió en esta reforma? que los libros que se emplean en la actualidad resultado del gobierno conservador de Felipe Calderón no contienen el tema de evolución humana no solo no existe un capítulo dedicado a ella como en los libros correspondientes a las reformas del 74 y 93 sino que no hay una sola alusión al origen del ser humano entonces en resumen desde 1974 los libros de ciencias naturales de sexo de primaria mexicanos solo han cambiado fundamentalmente tres veces correspondientes a las tres grandes reformas educativas la reforma del 70 la del 93 y la de 2009 en cuanto al tema de la evolución el número de páginas dedicado a su exposición es más amplio en los libros del 93 que se usaron bueno desde el 99 hasta el 2009 con 34 páginas seguidos por el de los libros de la reforma del 70 que surgieron en el 74 con 22 páginas sorprende que el de 2009 aborda la materia únicamente en 14 páginas con conceptos poco claros e inclusive erróneos por ejemplo hablando de fósiles se les concibe solamente como evidencias de la vida en el pasado de la tierra lo cual puede ser una visión más correspondiente a pensadores como cubier que evolucionistas como darwin y bueno todo esto se emplea en la actualidad entonces bueno como conclusión pues algo que que si es digno de de tomarse en cuenta es que el carácter universal de los libros de texto gratuitos los hace un elemento realmente influyente en la educación de los niños y jóvenes de México o sea basta pensar que unos 2.7 millones de copias de cada título se publican actualmente cada año entonces por ejemplo si se considera que un libro ha sido publicado durante los últimos 14 años como es el caso de los libros de texto de ciencias naturales de tercero de primaria bueno pues ha sido empleado por 37.8 millones de niños mexicanos lo cual equivale al 35% de la población actual entonces esto nos puede dar una idea del gran impacto que las diversas decisiones subyacentes a dichos libros tienen en la educación en la idiosincrasia e ideología de los mexicanos bueno esto esta parte está de terror en la actualidad de acuerdo con la reciente encuesta nacional de religión secularización y laicidad del instituto de investigaciones jurídicas que bueno me gusta el nombre que le pusieron los mexicanos vistos por sí mismos bueno resulta que el 73% de los mexicanos encuestados afirma que la vida fue creada por un ser supremo llamado Dios o sea bueno pues es partidario de las ideas creacionistas sobre el origen además 47.3 considero que el creacionismo debe enseñarse en las escuelas y únicamente el 30% opina que las escuelas deben enseñar las tesis evolucionistas más aún de los que dijeron sí suscribir la teoría de la evolución 48.4% dijo estar convencido que el proceso es guiado por un ser supremo mientras que tan solo el 32% respondió que la evolución biológica se debe a procesos naturales como la selección natural lo que muestra el gran reto aún latente de la secularización de la sociedad bien el tema de la teoría evolutiva ha generado polémica y polarización en diversos sectores de la sociedad a nivel mundial principalmente porque va en contra de la creencia en un origen divino sobrenatural de nuestra especie y como dijo el renombrado Stephen Jay Bull esta parte me gusta es que Darwin le asestó un duro golpe al egocentrismo del ser humano y aunque la evolución y su enseñanza está en el centro de una constante tensión con los dogmas y las religiones no es el único tema basta pensar en la enseñanza de la sexualidad humana los derechos humanos vinculados con la misma las técnicas de reproducción asistida y la división genética y todas las las discusiones éticas que desencadenan entre otros temas entonces bueno pues es por ello que el día de hoy en una época de desinformación masiva y de producción de ignorancia potenciados pues por esta omnipresencia del internet por las redes sociales y además promovidos los promovimientos anti ciencia ahora lo podemos corroborar con la cantidad de personas antivacunas que existen con el COVID bueno pues se vuelve más apremiante la defensa de la alfabetización científica y la apuesta por el pensamiento científico basado en el conocimiento y en evidencias entonces pues me queda por decir que ojalá pronto se modifiquen nuevamente los planes y programas de estudio de educación básica y se vuelva a considerar a la teoría evolutiva como eje central de todo el conocimiento biológico en todos los años de primaria de primero a sexto es cierto que las iglesias tienen derecho a la libertad de expresión en el marco de instituciones democráticas y liberales tienen plena libertad para definir las pautas y prescripciones religiosas para los fieles que las aceptan de manera voluntaria pero debemos defender y promover la laicidad en la educación y dar mucho mayor peso a la comprensión científica del origen de las especies y del ser humano y bueno con esto termino les queremos agradecer la doctora Ana Darwin y yo y bueno quisiera aprovechar este agradecimiento también para mencionar que debemos mucho de este trabajo a la maestra en ciencias Alicia Villela al doctor Juan Manuel Rodríguez Caso y al maestro en ciencias Marco Cornelas Cruces maestro en filosofía de la ciencia perdón bueno pues muchas gracias por su por su atención y no sé podemos pasar a las a las preguntas sí gracias 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 Erika este tenemos un poco de tiempo para interactuar con con la audiencia los últimos datos que nos que nos pasaron es que había cerca de 96 personas conectadas lo cual lo cual nos agrada mucho este de haber atraído su atención y esperamos bueno que que haya sido de su interés y que les haya gustado este este trabajo que como bien decía Erika al empezar ha sido producto de varios años de investigación de varios proyectos tanto del UNAM como del del CONACYT yo quisiera antes de pasar a las preguntas que estoy viendo aquí en el chat quisiera este decir un par de cosas la primera es mencionarles que la persona que escribió la parte de evolución de los libros de texto que salió publicado en 1974 es el doctor Antonio Blascano eso este pues tiene un mérito porque en los 70 obviamente como bien planteamos no había esta no sé esta necesidad o esta preocupación por hacer de la biología de la ciencia natural una enseñanza más moderna y más actualizada y la otra que les quería mencionar es que de la reforma del 93 yo tuve la suerte de ser invitada por por la Secretaría de Educación Pública se hizo se hicieron muchos grupos de trabajo y yo participé directamente con el grupo que lideró el doctor Chamizo Guerrero José Antonio y elaboramos los libros de la reforma del 93 yo fui la encargada de escribir la parte de de biología y justamente lo que lo que resaltamos en esa en esa reforma eran básicamente dos cosas una que la enseñanza de la ciencia natural tenía que ser la evolución tenía que ser un eje transversal y la segunda es que la historia y la filosofía de la ciencia también tenían que ser ejes transversales entonces muchos de los contenidos de estos de estos libros parten digamos de de cuestiones de cuestiones históricas como la enseñanza de 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 la ley de Mendel y cuestiones por el estilo yo me siento me siento muy orgullosa de haber participado en estos libros efectivamente fue un reto no solo intelectual sino también un reto de diseño son libros que desde mi punto de vista son son preciosos están muy bien hechos desde el punto de vista editorial y obviamente yo sí consideré y todo el grupo que lo hicimos un retroceso brutal la reforma del 2009 cuando cuando yo tuve oportunidad de platicar con el entonces subsecretario de educación básica en ese momento me hizo dos cuestionamientos que les quiero les quiero comentar porque creo que son muy actuales el primero me dijo que por qué insistía yo tanto en que se enseñara la teoría de la evolución y mi respuesta fue muy simple si queremos mexicanos del siglo XXI que crean que la tierra sigue siendo el centro del universo pues adelante de igual forma pues van a pensar o podemos enseñarles que los seres humanos somos el centro de la creación y pues eso ya lleva este por lo menos en el caso de la biología 150 años mostrado al 2009 me refiero este de que eso de que eso no es así entonces no podemos permitir que nuestros nuestra nuestra infancia nuestros niños nuestros jóvenes sigan pensando que de verdad la tierra si es el centro del universo eso es una parte y la otra y el otro cuestionamiento que me hizo fue bueno que si ya me convenciste pero y por qué enseñarles las leyes de Mendel por qué enseñarles principios de herencia y mi respuesta fue más o menos en el mismo sentido y yo le decía es que estamos acostumbrados a entornos urbanos pero en muchas situaciones urbanas en entornos urbanos todavía se piensa que el sexo de los hijos lo define lo define la madre y entonces la madre es la culpable de si de si la familia tiene puros hijos o si la familia tiene puras puras niñas y recordemos porque es noticia todavía en la actualidad que las niñas siguen siendo moneda de cambio en muchas de nuestras de nuestras este poblaciones rurales entonces ¿qué puede hacer la escuela? pues la escuela puede hacer mucho para que esto cambie y entonces si nosotros les enseñamos a los pequeños que el sexo de los bebés que bueno que para para el sexo de de los hijos intervienen 50% y 50% los este los progenitores y que la probabilidad de que en una en una este fecundación aparezcan hombres o mujeres o niñas o niñas o niños o sí mujeres y hombres pues es una probabilidad idéntica entonces no podemos nosotros este echarle la culpa a las madres por el sexo de los bebés porque en última instancia también los este los 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 varones intervienen en ello y entonces a qué voy con esto a qué a decirles que es muy difícil y ha sido muy difícil convencer a las autoridades educativas de introducir en los libros de texto temas tan importantes sobre herencia biológica y sobre este evolución biológica y entonces sí ha habido un retroceso muy marcado a partir de la reforma del 2009 no sólo en los contenidos de los libros de primaria también en los contenidos de los libros de secundaria que no tocamos el tema hoy pero también es todo un tema que hemos trabajado en la presencia y luego ausencia de estos temas en los libros en los libros de 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 biología propiamente dicho ya para educación bueno y eso hablando de evolución pero también en la parte de sexualidad ha sido impresionante sí y es que los libros de texto son un instrumento fundamental del estado mexicano para para dar a conocer o no dar a conocer ciertos este no sólo el enfoque sino los contenidos temáticos entonces pues qué tipo de ciudadanos queremos pues ciudadanos bien informados y ciudadanos que vayan modernos que conozcan lo que se está lo que lo que los científicos están discutiendo desde luego con el lenguaje propio pues del del ciclo escolar pero pero sí es muy difícil este en un país como el nuestro convencer a las autoridades de los diferentes gobiernos de que estos temas son importantes yo en particular estoy muy preocupada por por los cambios que puedan que puedan concretarse con la propuesta de la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos a partir de asambleas o a partir de formar equipos de gente que no tiene ya sea el conocimiento editorial o el conocimiento científico involucrado en la elaboración de estos materiales porque estos materiales son muy importantes para la construcción de pues de las sociedades de las sociedades modernas no sé Erika si quieres que lea algunas de las preguntas que nos hacen tenemos muchas bueno más bien ahorita antes de de comenzar eso es que estaba pensando en digo ese es un tema muy complejo y que nos podría llevar aquí un buen tiempo pero la responsabilidad de que el libro de texto sea universal implica que debe haber una decisión de qué es lo que los niños deberían de saber entonces eso que tú decías es tan importante lo que se dice como lo que se omite entonces en este caso han decidido omitir estas cuestiones fundamentales en la enseñanza básica como son la evolución la educación sexual y diversas otras herramientas para que los niños logren tener tomas informadas de decisiones pero además el otro reto es que finalmente tú logras cierto consenso en los contenidos que tienen que tener pero ahora también tienes el problema de educar o sea de educar a los profesores para que también logren pues comunicar ¿no? todas estas ideas entonces este tema es interesantísimo les digo muy complejo no tenemos el tiempo de hacerlo aquí pero lo que me gustó fue que de alguna manera presenta las distintas aristas en las que se podrían profundizar investigaciones o podríamos como discutir después y es que ahorita se me olvidó quería yo mencionar que ah sí me acordé que si en algún momento se volviera a hacer otro ciclo a mí me gustaría hablar sobre estos errores los errores más comunes que se cometen a la hora de enseñar la evolución para para poderlos como puntualizar en la mayor cantidad de medios posibles porque lo hemos hecho tú y yo Ana en artículos lo hemos este de alguna manera como bueno puesto en libros pero no hemos tenido el alcance que quisiéramos tener para lograr realmente una incidencia en la elaboración de los nuevos materiales que tienen que salir pronto finalmente pues es una denuncia una denuncia de todas estas cosas que faltan pero si quieren podemos pasar a las preguntas solamente para redondear la idea y conectar esto último que estamos diciendo con lo que mencionábamos muy al principio el día de Darwin el día de Darwin y este ciclo se debe a ello conmemora decía yo en un principio no solo la vida y la obra de Darwin sino una cosa muy importante y si quisiera recalcarla la ciencia es un lenguaje universal que debe ser accesible a todos los individuos y en todas las sociedades pretender que el conocimiento científico que se va a incluir en los libros de texto se dé por canales como se ha dicho recientemente en asambleas o que se dé a partir de ideologías que traten de eliminar esta idea por ejemplo de la competencia la competencia es un concepto central en la teoría de Darwin es un concepto central si no hay competencia entre los individuos la selección natural no puede ningún trabajo entonces yo de repente oigo eso y me alarmo porque digo bueno esto no puede esto no puede estar pasando si debemos de regresar y si debemos de defender digamos en lo que nos toca que efectivamente la escuela tiene una labor social y el libro de texto es una herramienta para que esto ocurra entonces no puede quedar en manos de gente improvisada bueno me gustaría ir leyendo algunas de las de las preguntas importancia de Alfonso Luis Herrera en el ámbito de la teoría de Darwin si la tuvo o no bueno obviamente si sabemos hay muchos trabajos ya sobre esto que Alfonso Herrera conocía los trabajos de Darwin pero su impacto en la enseñanza o en el ejercicio bueno en la investigación de la evolución en México no lo fue tanto porque él estaba más preocupado por otras en primero porque él estaba discutiendo con investigadores fuera de México y el otro porque él estaba muy preocupado por desarrollar su teoría de la plasmogénea pero sí efectivamente conoció los principales trabajos de Darwin ¿qué se podría hacer en la actualidad para que los niños y jóvenes se involucren más en las ciencias biológicas o en las ciencias en general en un país como México donde normalmente no le toman importancia? Erika Estaba sí es que estaba pensando que algo muy llamativo y alarmante de la época en la que vivimos es que hace poco mencionábamos que vivíamos en la época de la información ¿no? y esta época de la información estábamos muy orgullosos de tener todo el mundo acceso a una gran cantidad de temas pero esto mismo con las nuevas tecnologías se nos ha revertido y es un poco lo que mencionaba al final de la charla ahora más bien puede ser que vivamos como en la época de la desinformación porque han proliferado una cantidad de grupos anticientíficos es muy complicado para los niños ahora discernir qué informaciones verás de la que no porque su principal instrumento de investigación pues es es el internet es el teléfono yo doy clases de de filosofía historia de la biología en la licenciatura y les he pedido a veces que hagan alguna conferencia sobre las evidencias de la evolución y me ha tocado que me presentan investigaciones de sitios creacionistas o sea se ve que la primer búsqueda que les o sea bueno el primer resultado que les arroja una búsqueda es con el que se quedan entonces sí yo lo que creo es que o sea antes de involucrarse más en la ciencia o sea sí creo que deberíamos de poner un gran peso en formar niños críticos reflexivos que logren discernir distinto tipo de información digo ya que no pueden irse aquí atrás ¿no? como antes uno iba a a la biblioteca y consultar en una enciclopedia al menos pues sí que tengan esta guía de que no se queden con una sola información sino que contrasten que comparen y bueno pues ya en la parte de involucrarse más en las ciencias biológicas pues pues la verdad es que supongo que sí podría haber un poco más de esfuerzos por ¿cómo se dice? volver a poner en un papel principal la importancia de las ciencias que en estos nuevos gobiernos de alguna manera le han dado un poco unos golpes bajos no sé si tú quieres decir algo Ana bueno sí con respecto a eso pues sí hay que como decía yo bueno pues ahora sí que desde donde nos toca pues da nuestra opinión y ser muy enfáticos aquí hay una pregunta que dice ¿cuánto tiempo consideraría que sería lo adecuado para enseñar la teoría evolutiva y a partir de qué edad obviamente como decíamos hace rato los conocimientos científicos se deben de enseñar con un enfoque particular de acuerdo al ciclo escolar en el que se haga por ejemplo en la parte de química o como se le dice en ciencias de ciencias naturales la parte de transformación que venía haciendo pues no se les va a enseñar la tabla de Mendeleyer eso se aprende ya en la y me acordé ahorita de la tabla de Mendeleyer porque ayer cumplió 200 años efectivamente este se debe de por eso es que volvemos un poco a lo mismo por eso los equipos que diseñen los libros y que vean qué contenidos y cómo se van a enseñar pues tiene que incluir tanto a los especialistas en la ciencia en particular como a los diseñadores pero también a pedagogos que ayuden a resolver todos estos problemas de cómo enseñar cierto conocimiento que creemos que es fundamental a niños chiquitos yo conozco ediciones bellísimas de evolución para niños por eso volteé y yo les voy a compartir por ejemplo este que escribimos la doctora Erika Torrencillón para entender a Darwin y pues es un libro que está dedicado a jóvenes de secundaria y bueno pues siempre hay forma de aterrizar lo que los científicos están pensando en sus grandes esferas a las diversas capas de la población pero lo que no venga en los libros de texto en el caso de mexicano que son los libros estos universales pues es conocimiento que difícilmente va a permear a la población en general de los estudiantes que llevaron los libros de la reforma del 93 que duraron empezamos a escribir esos libros del 93 cada libro tomó un año para hacerse o sea no son libros que se pueden hacer juntando a X número de personas y sacarlos en un mes eso es imposible y si alguien dice que es posible nos está engañando porque eso no es así ni aquí ni en ningún otro país que yo conozca y de los alumnos que cursaron con esos libros la primaria del 93 al 2009 que se quitaron muchos de ellos ya ingresaron a la universidad y siempre les preguntamos en particular yo ¿con qué libros de ciencias naturales estudiaron? y entonces les llevo los libros las portadas y dicen sí yo me acuerdo que ese libro y tienen gratos recuerdos de esos libros como muchos incluso los han conservado yo todavía los tengo esos libros y sí ha sido muy triste el retroceso pero desde la primaria se puede enseñar aquí hay otra pregunta yo quiero decir algo brevemente yo creo que aquí la cosa es que se puede concebir la evolución como un tema puntual que es lo que están haciendo pero también se puede concebir como el eje rector de todo lo que uno va a enseñar de biología que es un poco lo que pasaba en el 93 entonces obviamente a su nivel pero se puede introducir conceptos evolutivos desde siempre y de hecho mis hijos desde que eran chiquitos ya manejan perfectamente la parte de selección natural evolución transformación comunidad de descendencia porque uno les va hablando a su lenguaje pero lo que sí sería muy importante en las reformas que vengan es que no se vea como un tema puntual porque la evolución es el pilar de la biología moderna cualquier explicación en biología ya sea macro como en ecología micro como en bioquímica todo puede remitirse a una explicación evolutiva entonces eso sería lo importante que se viera como de manera holística este no el abordaje y bueno pues ojalá Ana te den los siguientes libros de texto no 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 creo porque porque la política educativa va por otro por otro derrotero que no es no es algo en lo que yo me quisiera involucrar aquí nos preguntan Edmundo Calva hola que tal hay corrientes filosóficas recientes muy genuinas interesantes en donde se busca vincular a la ciencia con la religión esto es escribir a Dios o al concepto de Dios una relación con las maravillas de la naturaleza esto podría incluir el concepto de que el proceso de la evolución es una demostración inequívoca de la existencia de Dios qué piensan ustedes sobre esto Erika quieres decir tú estos son esos temas escabrosos y una una de esas propuestas es el lo que en Estados Unidos porque se ha desarrollado particularmente el creacionismo científico el creacionismo científico o el diseño inteligente y parte de la idea de que de que si nosotros analizamos a un ser vivo va a llegar un punto en que no vamos a poder dar una explicación científica sino que vamos a tener que apelar a este a un creador ¿no? este y que hay que hay una irreductibilidad a tener para todo una explicación una explicación científica o biológica y lo que lo que quieren estas personas que 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 hablan del diseño inteligente es que se le dé cabida en las escuelas también si se va a enseñar la teoría evolutiva que también se enseñen otro tipo de explicaciones al respecto eso no ha ocurrido en México este tenemos algunas hipótesis al respecto pero esas serían este de para otra para otra charla pero pero pues una de las cosas que realmente hizo Darwin es mostrar que nuestras explicaciones sobre los seres vivos no tienen que pasar por proponer un ser metafísico sobrenatural eso fue justamente una de las cosas que 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 simbró a la a la Inglaterra victoriana de la época de Darwin ¿no? no necesitamos apelar a estas entidades metafísicas para dar unas explicaciones científicas de los fenómenos naturales y pues estas propuestas es lo que quieren hacer es lo que quieren es volver a a a pensar que si necesitamos estas explicaciones sobrenaturales o estas entidades metafísicas sí y de hecho en la época de Darwin uno de los argumentos más extendidos ¿no? en en estos círculos victorianos era el de Paley ¿no? que es la metáfora de justo ¿no? del reloj del reloj inteligente y Darwin la tenía muy presente y lo que lo que lo que decía este teólogo es que si tú vas caminando y tropiezas con un reloj y ves el mecanismo lo único que puedes concluir es que tuvo que haber un relojero que lo creara y eso se lo podía extrapolar pues al mundo vivo ¿no? o sea él decía como todos estos grandes diseños como el ojo este no sé las alas de las aves y todo esto la mano pues son tan complejas que pues es indudable que uno tiene que reembitirse a que fueron creadas por un diseñador inteligente y entonces esa es la gran maravilla de Darwin que él por medio de numerosas observaciones recopilación de cantidades impactantes de evidencia pues dijo todo esto puede ser logrado por la naturaleza no necesitamos recurrir a esta explicación de causas sobrenaturales es cierto que hay preguntas a las que la ciencia no se mete y nosotros sabemos perfectamente hasta dónde pero en ese sentido del diseño de los organismos si podemos refutar perfectamente lo del creador o del diseño o el relojero o como le quieran decir entonces bueno pues eso es lo que pensamos somos bastante científicas de hecho de hecho que bueno que lo mencionas Darwin era muy conocedor de William Paley de la arqueología natural y la me gustaría un poco ampliar lo que Erick acaba de decir Paley dice si uno va caminando por el desierto y topa con una piedra ¿qué podría decir de la piedra? pues que la piedra siempre ha estado ahí ¿qué ocurre si nosotros vamos caminando por el desierto y nos topamos con un reloj? pues inferimos que ese reloj lo hizo alguien y entonces todo lo que acaba de explicar de explicar Ericka Richard Dawkins uno de los de los divulgadores más importantes actuales de la de la teoría evolutiva escribió un libro que se llama El relojero ciego y entonces dice Richard Dawkins haciendo alusión a esta metáfora de William Paley que efectivamente la selección natural es como un relojero ciego ¿sí? porque en el sentido de que los seres vivos no se van las especies no se van transformando en el tiempo para algo en particular ¿no? sino que lo van haciendo por este proceso que describió Ericka a partir de lo que Darwin dijo entonces sí les recomiendo ese libro del relojero ciego pero es una metáfora muy interesante aquí alguien dice ¿cuál es la encuesta que se citó? yo aquí la tengo o sea de hecho si se está en internet ahora con todo lo de la transparencia en la información entonces ustedes buscan Instituto de Investigaciones Jurídicas la encuesta se llama Los mexicanos vistos por sí mismos secularización laicidad a ver bueno ahorita les digo y está en su página entonces uno puede consultar todo el cuestionario en blanco después una vez teniendo las respuestas en gráficos en barra todo ahí está absolutamente todo en la actualidad se ha propuesto alguna reforma en los libros de educación básica media y media superior bueno lo único que sabemos y lo sabemos por los medios de comunicación es que hay una hay una reforma en puerta de los libros de primaria comandados por o dirigidos por el doctor Marx Arriaga que es el jefe de materiales materiales educativos de la SEP de la Subsecretaría de Educación Básica pero es lo único que lo único que se conoce de nivel media y media superior no han dicho las autoridades consideran que las redes sociales para divulgación de la ciencia sería una buena estrategia para que los niños para que los niños se interesen en estos temas fuera de las aulas pues sí también hay ahí un punto ¿no? necesitamos más divulgador más divulgación científica ¿qué libro para nivel primaria sugiere para apoyar el conocimiento de los chicos en este ámbito? pues uno de ellos es este de Padre Entender a Darwin yo tengo uno aquí es Castillo no hay muchos libros en español este que pudieran que pudieran apoyar unos muy bonitos pero yo se los tengo en el cuarto de mi hija pero si me esperan voy corriendo saludos desde Perú como como docentes ¿cómo podemos lidiar ante una educación no laica de los niños cuya idea ya viene del hogar y muchas veces puede tener consecuencias legales y bueno no conozco no conocemos la la situación en Perú pero pero pues esto tiene que ser una política de Estado yo creo que que sin eso digo es que es lo que tratamos de de mencionarles ¿no? que pues el presidente Lázaro Cárdenas si tenía una idea muy concreta de de tipo de educación que quería para los niños este y pues en el caso de Perú no sé no les habría perdón yo no tendría algo concreto que que decirle porque de hecho yo ahora haciendo esto me pregunté en qué países de América Latina si tienen esta separación ¿no? de de la iglesia y el Estado o sea si en todos estaría bien saber perdónenos este profesor ¿a qué se debe el retroceso de la enseñanza de la evolución en el 2009? fue una disminución general en educación únicamente en este tema yo creo que hubo un una disminución en la educación en general aunque nosotros nomás hemos estudiado el caso de la evolución biológica entonces no le podría no podríamos decir a ciencia cierta este en otras disciplinas pero si hubo un retroceso muy importante en a partir de estas de estas reformas felicitaciones muchas gracias tenemos gente que se conectó desde Chile también muchas gracias ¿existe alguna estrategia para que los especialistas de cada tema participen en las asambleas? lo dice por por esto que salió en los periódicos de que se van a hacer asambleas para para decidir qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar y qué libros se van a hacer si es esa su pregunta pues no no hay ninguna estrategia de los especialistas si si este gobierno quiere hacer los libros así pues lo único que yo diría es que es un error monumental pero así como estrategia no no se me ocurre pues no más no no se me ocurre perdón Rodrigo Vega les queremos también mandar un agradecimiento a todas las responsabilidades que nos han acompañado especialmente Cuernavaca Puebla Orizaba y como ya decía este hay gente que se contactó desde Chile ahora sabemos en en Perú también este y aquí tenemos la última pregunta la teoría de Darwin puede conectarse con la competencia de los microbios entre ellos mismos quienes también evolucionan es una pregunta Erika tú quieres contestar los microbios claro que también evolucionan y nosotros seguimos como seres humanos evolucionando aunque no lo notemos porque pues la evolución toma mucho más allá de lo que vivimos las personas yo lo que diría es que en realidad la teoría de Darwin puede conectarse con cualquier ser vivo porque incluso el otro día mi hijo que tiene 13 años me decía cosa que es una pregunta interesante y ha surgido más existe la selección natural en los seres humanos que tenemos como que todo este sistema de salud y hemos logrado aumentar nuestra longevidad supera enfermedades y demás y es que claro cualquier ser vivo evoluciona entonces los microbios no sé en este caso si te refieres a alguno pero sí lo estamos viendo y comprobando cada día con el COVID cada día que dicen bueno es que surgió esta variante pues eso es evolución igual que la evolución cuando dicen es que y eso está mal dicho después quizá podríamos hacer una plática sobre como estos malos entendidos de la teoría pero cuando uno dice bueno es que estas bacterias ahora ya son resistentes a los antibióticos no quiere decir que desarrollen resistencia a las bacterias por la presencia de los antibióticos sino que en una cepa o en una invasión por ejemplo de bacterias ante uno siempre va a haber alguna que por alguna de estas características innatas que tenga por ello la importancia de la variabilidad individual ya va a ser resistente no porque supiera que se iba a enfrentar con ese antibiótico sino porque tiene características que hacen que sobreviva a ese antibiótico entonces sí en todos los niveles tamaños y todo de la vida pues sí se ocurre la evolución entonces no sé no sé si eso responde a tu pregunta o a qué te refieres pero sí y en los seres humanos evidentemente la selección natural actúa pues se nos acabaron las preguntas yo quisiera antes de despedirme agradecer la presencia de todos ustedes agradecer el apoyo del seminario de cultura mexicana y del seminario universitario de historia filosofía estudios de las ciencias y la medicina para el apoyo que nos dieron para la organización de este ciclo y pues recordarles que el sábado mañana los invitamos a la conferencia del doctor Dante Morán sobre geología y evolución el viernes de evolución y medicina los doctores Samuel Ponce de León y Arnoldo Krauss y cerramos el el sábado que es el mero mero día de Darwin con evolución y literatura del doctor Antonio Lascano y recordarles que bueno la ciencia es un lenguaje universal y que es lo que realmente se está celebrando con estos con estos ciclos Erika sí pues muchas gracias por su asistencia muchas gracias Ana por la organización de estas ponencias para conmemorar el día de Darwin y es que estaba pensando si mañana o bueno en algún momento les podría para aquellos interesados en los materiales para más jóvenes los podría no sé si hay alguna manera de subir alguna liga o se los presento rápido se los pongo en el chat pero sí lo voy a tener muy presente porque sí es una parte que me interesa mucho desde desde los más chiquitos que ya empiecen a manejar ese lenguaje y gracias a todos por su asistencia me da muchísimo gusto que estén aquí y que hayan compartido pues este esta admiración y y respeto ¿no? por un gran personaje que revolucionó nuestra forma de entender el mundo muchísimas gracias muchísimas gracias y los vemos mañana a las 12 horas por el mismo canal seguro hasta luego